Esta es la historia de Bilbo Bolsón Un hobbit que desconocía por completo las aventuras que le aguardaban Y sus consecuencias ¡Mi anillo! ¡Necesito salir de aquí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! Bilbo Bolsón era un hobbit respetado Llevaba una vida cómoda y no acostumbraba a correr aventuras Por eso Bilbo se sorprendió cuando Gandalf el mago le invitó a compartir una gran aventura Él rehusó con educación Pero no sin antes invitar casualmente a Gandalf a tomar el té Al día siguiente Gandalf apareció con trece enanos hambrientos Comieron todo lo que Bilbo les ofreció Después cantaron tristes canciones y escucharon a su rey Zorin escudo de roble ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete!